¡Suscríbete al canal! En rueda de prensa, Sergio Rodríguez Cortés, quien es diputado del PRD de la 64ta Legislatura, habla de las dependencias públicas. Y quiero decirles que esta propuesta forma parte de una estrategia integral de lo que se tiene que hacer en Veracruz para estabilizar las finanzas públicas. Hoy este quebranto financiero nos arroja decisiones serias y a lo mejor hasta agresivas, pero que estoy seguro el gobernador de Veracruz, con ese carácter que tiene, las va a sacar adelante. No, son una locura. Son tres propuestas fundamentales para rescatar del quebranto financiero a Veracruz. Primero, la separación de Veracruz del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Hoy culpo directamente al actual Secretario de Finanzas, que en el año 2007 era funcionario de esta secretaría en el gobierno de Felipe Calderón, de haber sesgado la fórmula de asignación de recursos de participaciones federales para beneficiar directamente al Estado de México. En esta nueva realidad, siendo Meath el único funcionario que repite en el gobierno panista y luego en el gobierno priista, estoy seguro que mucho tuvo que ver con este sesgo de la fórmula de asignación de participaciones federales. No es fortuito que el 52% haya tenido un crecimiento de participaciones el Estado de México, un 52% del 2007 a la fecha, después de esta modificación a la fórmula, y que sean alrededor de los 38 mil millones de pesos el crecimiento de participaciones. Es un crecimiento desmedido. Es el único Estado con este crecimiento para llegarse de recursos federales. Y otra cosa importante, decirles que el que nos separemos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no quiere decir que seamos independientes. La ley de coordinación fiscal es un convenio que cada año firma o no los Estados de la República, y que solamente tiene que ver en el tema de participaciones federales. Y para que se entienda, para generar el Fondo General de Participaciones a nivel nacional, la fórmula multiplica el número de participaciones o la cantidad que se recauda en participaciones, que fundamental tiene que ver con IVA e ISR, por el 20% para asignarle a todas las entidades de la República. ¿Qué quiero decir? Que únicamente de esta recaudación, el Fondo para Repartir a los 32 Estados de la República recibe el 20% y el 80% de manera unilateral lo decide la Presidencia de la República. Por eso creemos que todos estos años que Veracruz le ha aportado recursos a la Federación en un convenio que se supone fortalece el federalismo, no podemos hoy recibir una negativa del gobierno federal para ayudarnos a rescatar a Veracruz de esta situación financiera. Quiere decir que no hay corresponsabilidad en la generación de las finanzas para fortalecer esta coordinación fiscal que, por supuesto, es de índole federal. Esa sería la primera medida que se tiene que proponer para reorganizar las finanzas públicas. La segunda medida es que ya no podemos permitir más que las instituciones públicas funcionen como caja chica para tener mapaches electorales al frente de las dependencias y manejar los recursos que ingresan las dependencias públicas para fortalecer campañas políticas o proyectos regionales o personales. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que, por ejemplo, todas las oficinas de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, por sus siglas CAEP, y estoy hablando, por poner un ejemplo, ustedes saben bien que el sistema metropolitano de la zona de Veracruz, Boca del Río, Medellín, funcionó al frente de muchos mapaches electorales como caja chica para operar elecciones del PRI en esa región. Y esos ingresos no entran a las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas. ¿Cómo se llaman esas oficinas centrales? Son oficinas virtuales de Hacienda. Estas oficinas virtuales de Hacienda tienen que estar en todas las dependencias públicas que reciben recursos del Estado. Estoy hablando, hoy en la mañana escuché ya que el gobernador lo declaró, estoy hablando de la UPAP, que debe ingresar ese dinero a las arcas de finanzas, estoy hablando de los 27 institutos tecnológicos de Veracruz, que también ingresan dinero, estoy hablando de todas las oficinas de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz por poner algunos ejemplos. También en entrevista, Luis Gómez Garay, quien es el líder de la UGOSEP, habla acerca de la situación del campo veracruzano. ¿Cómo le fue al campo veracruzano en este periódico que acaba de concluir? Pues muy mal. Como ustedes saben, nosotros en las organizaciones campesinas hemos sido muy puntuales señalar que el campo durante todo este periodo fue un campo sin brújula, fue un campo sin planeación, fue un campo en el cual los recursos no se ejercieron a plenitud, fue un campo en el cual se dio de todo, menos eficiencia en la operación y en la ejecución de los programas y eso ha tenido como resultado lamentable y dramático el estancamiento productivo del campo veracruzano y obviamente el incremento en los índices de atraso en las comunidades rurales. Oigan, el programa de concurrencia 2016, que ya está por terminar también, ¿sí lo manejaron? ¿Sí hubo? ¿Sí se bajaron ese recurso? ¿Pero qué sabe? ¿Sí se bajó y no se bajó? Las organizaciones campesinas hicimos una petición a la Secretaría de Agricultura para que no se entregaran ya los recursos del programa concurrente al gobierno del estado de Veracruz, toda vez que por el desaseo que se estaba generando en su ejercicio. Para nosotros era evidente que estaban sucediendo ahí cosas muy lamentables, muy complicadas, que evidentemente han venido saliendo a la luz en los últimos meses. Por esa razón platicamos con el Secretario de Agricultura y una vez que concluyó el periodo legal en el cual el programa concurrente se debió haber ejercido, logramos que se retuvieran esos recursos y se dieran hoy a través de un programa emergente a pequeños productores veracruzanos que de alguna manera es hacia donde van dirigidos. Se acaban de entregar 200 millones de pesos, se acaban de poner a disposición 200 millones de pesos, ya se están avanzando sobre el tema de los proyectos, se está haciendo la dictaminación de proyectos por parte de la Secretaría de Agricultura de manera directa y esperamos que una vez que se dispersen esos recursos puedan entrar otros 180 millones de pesos adicionales que las organizaciones campesinas platicamos con el subsecretario de Hacienda. Estela Casados, quien también habló por parte de mujeres del Instituto Veracruzano, habla acerca de que están haciendo la convocatoria para las elecciones de la nueva presidenta de este instituto. Estamos pendientes de este proceso que marcará precisamente la elección de la nueva directora. No olvidemos que el Instituto Veracruzano de las Mujeres es una instancia estatal que se creó gracias al empuje y a la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil. Tal es el impacto que quedó por el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el instituto, que este está apoyado por dos consejos, el Consejo Consultivo y el Consejo Social, quienes son quienes finalmente eligen a las mejores veracruzanas que puedan ocupar el cargo de directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y que ponen a consideración la terna correspondiente al Ejecutivo Estatal. Entonces, hacemos un llamado para que ese procedimiento, marcado en la ley, pues se eche a andar lo más pronto posible para que haya la renovación del cargo. También Imaginería Espectáculos con Arte invita a una Navidad entre títeres este 9, 10 y 11 de diciembre que se llevará a cabo en el Centro Recreativo. Todos ustedes, era para dar esta invitación a nuestro tercer aniversario de Imaginería Espectáculos con Arte. Como algunos nos conocen, somos una empresa muy joven que está iniciándose en el medio titiritesco, en especial en el Teatro de Títeres. Y bueno, esta vez estamos cumpliendo tres años y lo queremos celebrar, pues ahora sí con bombo y platillo en el Centro Recreativo Jalapeño, invitando a diferentes grupos, compañías de teatro, talleristas, cuentacuentos, donde tenemos además una exposición de títeres del trabajo que hemos realizado en estos tres años. Ha sido un trabajo arduo, constante, estamos trabajando muy fuerte. Afortunadamente hemos tenido una aceptación muy positiva del público, aunque vamos poco a poquito, paso a pasito, la verdad estamos muy contentos de celebrar este tercer aniversario. Y bueno, lo vamos a celebrar el día 9, 10 y 11 de diciembre en el Centro Recreativo, con un horario corrido de 10 de la mañana a 20 horas. ¿Qué habrá? Vamos a tener cuentacuentos, una exposición del trabajo de títeres en fotografía y en títeres. Vamos a tener también títeres en movimiento, obras de teatro. Por supuesto, el primer día, el día viernes, el día viernes de 9, va a aperturar esta serie de espectáculos teatrales el maestro Carlos Converso, quien la verdad estamos muy honrados de que esté participando con nosotros, y haya aceptado nuestra invitación, y abriendo este evento con la obra Títer y Jugando. Y el día sábado se va a presentar una compañía de Coatepec, que también está iniciando, pues estamos tratando de abrir puertas a grupos, a compañeros. Se presenta el día sábado a las 12 del día con el gigante egoísta. Amigos, y también los invitamos a que asistan a la obra de teatro Canto del Matadero, que se está llevando a cabo en la Facultad de Artes de la UBE, de lunes a viernes a las 8 de la noche, y va a estar hasta el 13 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! Tranquila, tranquila, no va a pasar nada, yo solamente he venido a invitarlas a una fiesta. Amigos, esto ha sido todo por este día, nos vemos mañana con más información. Muchas gracias a Laura por tu reporte, y ahora vamos con Laura Rodríguez y su sección Crónica Política. La inseguridad de Veracruz se mantiene aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Los acontecimientos en Jesús Carranza, en donde fueron abatidos 14 delincuentes frente a las fuerzas del Ejército, de la Armada de México y de las policías estatales y municipal, nos habla de una gran realidad en la entidad. Los grupos delincuenciales tienen armas de alto poder y enfrentarán a los cuerpos de seguridad para tratar de mantenerse con los poderes regionales y fácticos que han desarrollado en estas zonas. Conseguir que Veracruz sea un lugar seguro no será fácil, seguramente costará mucho más vidas, pero esperemos que tenga resultado este gobierno en beneficio de todos los veracruzanos. Y ahora vamos a ver el resumen de lo más importante del tercer informe de gobierno de Miguel Ángel Llunes Márquez. Esta lucha nos unió a ciudadanos y gobiernos. Más allá de una relación de gobernantes y gobernados, a todos los boqueños nos une un inquebrantable lazo afectivo. Durante este 2016, ediles, directores, coordinadores, coordinadoras de Casa de Enlace, promotores del programa de Boca Sonríe y todos los empleados municipales, hemos trabajado de manera incansable para cumplir nuestro principal objetivo, que Boca sonriera más que nunca. La felicidad de las y los boqueños es nuestra única misión. Cada uno de nuestros programas y acciones se realizan con el objetivo de que la gente viva feliz en nuestra ciudad. Pensando en ello, implementamos el programa Boca Sonríe. Este programa se divide en cuatro estrategias. La primera es Boca de Todos, a través de la cual se combate la pobreza y el rezago social. La segunda, Boca Emprende, que impulsa el desarrollo económico y la generación de empleo. Tercera, Boca Transforma, que se encarga de mejorar y mantener la infraestructura urbana. Y por último, Vive Boca, cuya meta es la regeneración del tejido social. Por eso voy a empezar por el programa Boca de Todos. Boca de Todos es el eje más importante de Boca Sonríe. Nuestro objetivo es lograr que Boca del Río sea una ciudad solidaria. Que todos como sociedad veamos por los que menos tienen, por los más vulnerables, por los más desprotegidos. En esta administración nos propusimos combatir la pobreza y el rezago social desde el primer día. Porque estoy convencido que todos tenemos derecho a una vida digna. Todos tenemos derecho a una vivienda, a servicios de salud de calidad, a educación y a una alimentación balanceada. En estos tres años hemos logrado incorporar a más de 16 mil 300 familias al programa Boca de Todos. Gracias a esto, más de 52 mil boqueños de todas las edades reciben apoyos del gobierno municipal que los ayudan a tener un desarrollo equitativo. En materia de alimentación, nuestro objetivo es que ningún boqueño pase hambre, mucho menos los niños y los adultos mayores. El presidente Enrique Peña Nieto resaltó la inversión de 1.300 millones de dólares que anunció la cadena de tiendas de autoservicio Walmart y dijo que con ellas se generarán más de 10 mil empleos directos que se suman a los 200 mil empleos que ya genera esta empresa. Este solo anuncio de más de 1.300 millones de dólares habrán de generar en este proyecto por sí mismo más de 10 mil empleos directos que se suman a los 200 mil empleos directos que ya hoy están ustedes generando. Son el empleador privado más grande de nuestro país. Yo quiero por ello felicitarles, reconocerles este aporte tan importante que hacen a la generación de empleo en México y sobre todo porque al hacer este anuncio vienen a ratificar su confianza en México y en el futuro que México tiene hacia adelante. Muchas gracias por esa confianza. Luego de que el Congreso de Morelos iniciara con el proceso legislativo para destituir a Cuauhtémoc Blanco del cargo como alcalde de Cuernavaca, su defensa legal consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome suficiente tiempo como para que él concluya tranquilamente con su cargo. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podrá consultar esta información y mucho más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.